Con orgullo Correto en alto la bandera Salazar Es aliado Al cartel del señor Chapito Burmán Tienen otro poco de información Con gusto ahorita les diré yo Su nombre Alfredo Salazar Justiciero O el pelos como lo quieran llamar También responde Al muñeco otros así le han de apodar No importa es la misma celebridad El que lidera esa organización Le dicen la gente nueva En Chihuahua Chinipas por cierto es ese lugar Fue nacido Quiero un vida al Alfredo Salazar El destino a Sonora lo llevo Este escrito que el muñeco nació Especialmente pa' mandar Arriba Navojoa Por su causa todo controlado está No permite Injusticias esas no deben pasar Tiene el apoyo de otro gran señor Miles de respetos pa' ese viejón Saludos para donar Hay dos, tres Que se asustan al oírlo mencionar A perderse Se tiran nomás Se escuchan Salazar No es miedo A eso se le llama pavor Salieron ruidos del territorio Y no creo que quieran regresar Finalmente Del corrido yo me paso a retirar Pura gente nueva El equipo que no deja de rifar Hay nomás para que se den un quemón Me vuelvo a recalcar lo del inicio Pura bandera Salazar 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 Gracias por ver el video